Y me corro de vulgar, hipogresía, ante la gente, oculto mi derrota. Pallazo con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino. Una mala mujer cruzó el camino, soy comparsa, que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Pallazo, soy un triste payaso, que oculta mi fracaso con risas de alegría que me llena de espanto. Pallazo, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón. Pallazo, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando. En medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Pallazo, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Pallazo, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando. Pallazo, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando. Pallazo, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mis risas brillando.